¡Canta, canta, canta que la noche buena ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó! ¡Qué linda, linda noche tan serena! Jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás. ¿Quién nace en esta noche, noche de amor? Jesús, ¿Quién llena cielo y tierra de resplandor? Jesús, 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 encanto de mi vida, que nace hoy en un pesebre. Por mi amor, tus ojos son luceros que me hechizan, roban ahí con tu mirar mi corazón. Jesús, ¿Quién pides, niño amado, con tu reír? Amor, ¿Qué pides, niño amado, con tu llorar? Amor, 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 mira, niño amado. Todo mi amor, todo mi amor es para ti. Amarte quiero siempre y sin medida. Ir a Leden, ir a Leden y amarte allí sin fin. Bueno, mis hermanos, buenos días. Qué gusto por saludarlos en este jueves 24 de diciembre del año 2020. Hoy iniciamos con este villancico. Cantad, cantad que la noche buena. Esta noche es noche buena. Una noche especial en la que los cristianos católicos celebramos este acontecimiento maravilloso del misterio del amor de Dios encarnado. Tengo acá esta imagen hermosísima del nacimiento. Jesús, el Salvador del mundo, nace en un pesebre. Para nuestra salud y remedio, decimos en los gozos de la novena. Y no podemos olvidar esto. Él nace para nuestra salud, nuestra salvación. Por eso Él es nuestra mayor medicina, salud y remedio. Así que hoy te invito para que podamos dejarnos llenar y guiar por el Espíritu Santo. Y seamos contemplativos. Nosotros, vayamos al Belén, ya que vamos a estar en familia, como tiene que ser. Los otros años tal vez, el centro era las fiestas, el centro era reunirnos con mucha gente, ¿no? Y el centro era dar comida, dar regalos, dar cosas. Bueno, pues este año, fruto del COVID, de esta pandemia, nos permite una de las gracias que hace tiempo tal vez necesitábamos. Reunirnos en familia. Esos pequeños que hay allá en su casa, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Orar la novena, esperar con alegría la noche buena, contemplar el Belén, llevar al niño, ponerlo en el Belén. Y contemplar esa cena, ese cuadro, José, María, la mula y el buey, los pastores, los ángeles cantando gloria a Dios en el cielo. Y en un espíritu de oración, es bueno que celebremos realmente este acontecimiento maravilloso de la noche buena. Para que así, permitamos que el Señor venga a iluminar. Permítela a Dios que venga a nacer en tu propia pesebrera. Reconoce tu historia. En una pesebrera que hay, habitualmente, estiércol, mugre, malos olores. Bueno, pues el Señor también viene a darle transformación a esa realidad de tu propia pesebrera. ¿Qué es lo que puede haber en nuestro corazón? Entonces, mis hermanos, que el Señor venga a todos la gracia de poder vivir este día compartiendo con la alegría de la familia. Es bueno que tengamos la cena de medianoche o la cena de Navidad. ¿Por qué comemos a medianoche? ¿Por qué comemos? ¿Por qué no nos dormimos temprano? Porque estamos celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesucristo el Señor. Es muy importante, ya que tenemos también en nuestro país, y creo que todas las regiones de Colombia, no solo la ley seca, sino también el toque de queda. Es decir, no estar en las calles, estar en las casas, compartiendo allí. Es un ambiente que también podemos aprovecharlo para que sea una noche diferente, para que compartamos la alegría de la fe. Mis hermanos, que Dios bendiga tu casa, tu familia, en esta noche buena. Y que podamos así decirle al Señor, una vez más, Señor, gracias por este regalo de tu amor, por este regalo de Jesús, de María, de José, la Sagrada Familia. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas. Ven a bendecir a cada uno de los hogares que hoy se congregan para celebrar esta noche, de la noche buena, en este 24 de diciembre. Glorifícate en la vida a aquellos que se encomiendan en nuestras oraciones. De manera especial a aquellos que hoy tendrán una noche buena en el hospital, o en el ancianato, o en la cárcel. O aquellos que tendrán una noche buena diferente, lejos de su casa, de su familia. Que tendrán soledad y experimentarán sentimientos encontrados. Que puedan acercarse al Belén. Y decirle a Jesús, Señor, ven a mi perseverera en este momento de mi historia. Ven a la vida de mi casa, de mi familia, de mis amigos. Dame el don, Señor, de dejarme conducir por ti. Porque tú eres la estrella anhelada. Tú eres esa luz necesaria para mi vida. Ven a iluminar mi trabajo, mis estudios, mi profesión. Mis servicios de total, tu vida como religioso, como religiosa. Como esposo, como esposa, como joven, como niño. Ven a bendecir, Señor, cada rincón de mi parroquia de Balvanera. Las personas con las cuales tú me has permitido, a lo largo de este servicio, 14 años de sacerdocio, compartir en tantos lugares donde tú me has enviado. Quiero bendecirlo, Señor, en este día, para que tú obres maravillas en cada uno de ellos. Bendice al equipo sacerdotal de la parroquia de Balvanera, al grupo del Consejo Económico, Consejo de Pastoral, a todos los miembros del grupo apostólicos. Glorifícate en sus vidas, en sus familias, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificado seas, Señor. Y que la bendición de Dios se rame abundantemente, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, compartamos en familia.